Ahora si nos das esta rola, súbete cuando estén listos, que nosotros ya... ...que no te lo que nos da sin ti... ...que no te lo que nos da sin ti... ...me van a engañar y sé que soy... ...me condenco cuando vuelvo... ...una semana y yo no me ve... ¿Por qué? Ya sé que no sé tu amor Y la sé tu amor es tu amor Ay, va a tener el peón de tu amor Ay, va a tener el peón de tu amor Ay, va a tener el peón de tu amor Aparece el amor de mi amor Que me siento el amor de mi amor Tu foto en ese rincón me está doliendo tanto Encubriendo tu alma de dolor Una razón para comprender Tu foto en ese rincón me está doliendo tanto Encubriendo tu alma de dolor Tu foto en ese rincón me está doliendo tanto Encubriendo tu alma de dolor 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 Encubriendo tu alma de dolor